Me gustaría empezar por decirle que soy originaria de Puerto Peñasco. Soy una persona que lo admira mucho y le damos las gracias en Puerto Peñasco porque de ser un pueblito pesquero pasó a ser uno de los principales puertos turísticos aquí en Sonora y en el noroeste. Para mí es mucho agradecimiento porque no sabe usted todo lo que ha contribuido a las familias en Puerto Peñasco cómo pudimos nosotros por medio de usted que puso en el mapa Puerto Peñasco poder nosotros generar un patrimonio para nuestros hijos. Y ha seguido apoyando aún en su administración y en la Cámara también recursos en la administración del profesor Figueroa donde participó mi papá ahí como regidor. Antes que nada quería darle las gracias y que sepan todas ustedes que Puerto Peñasco se puso en el mapa por el licenciado de electrones. Gracias.